¡Tienen gallina! ¡Chistrés! 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 ¡Eh, compadre de Elizabeth! ¡Eh, no va bien usted, cotidiano, eh! ¡Chombo delgado, muchacho! ¡Licenciada Rosita Castillo! ¡Licenciada Rosita Castillo! ¡Licenciada Rosita Castillo! ¡Licenciada Rosita Castillo! ¡Gracias, gracias! ¡Tito Rosario! ¡Oh, dieciocho! ¡Dieciocho de diciembre de la fiesta de Tito Rosario! ¡No va! ¡Guitarra! ¡No! 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 ¡Ay, mi vida se fue con ella! ¡Ay, mi chonita, ay, mi chonita, ay, mi chonita, ay, mi chonita! ¡Ay, mi chonita, ay, mi chonita, ay, mi chonita, ay, mi chonita! ¡Ay, mi chonita, ay, 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 mi chon Cuando los dos estuvimos locamente enamorados. Hoy estamos distanciados, pero te suelo extrañar. No te lo voy a negar. Siento tristeza, mujer, si tan solo puedo ver tus fotos por celular. ¡Haya, muchachos nuevos! 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 Yo buscando que no me paguen mañana Mi vida pon mi atención, mi vida pon mi atención Porque te llevo dentro de mi corazón Muchacha pon mi atención, muchacha pon mi atención Porque te llevo dentro de mi corazón Hombre, tiempo viejo, Elías Rodríguez Te fuiste, cariño mío Te fuiste, cariño mío Dejándome abandonado, triste bien desesperado Y muriéndome de frío En mi lejano doy yo, no nace la bella flor Si ya no existe el calor, ni los niños veo reír Creo que me voy a morir por la falta de tu amor Hombre, Carlos Pérez Mueve el carro Que Bombacho va a salir Carlos Pérez Mariela y Carolina Saludos, Mariela, Carolina Muchacha buena, gente Carolina Y Mariela Saludos Saludos, Mariela, Carolina Mi vida Mi vida se fue con ella Mi vida se fue con ella Ay, yo me chonita, yo me yo 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 Uy, morena Oiga la mujer bonita, yo 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 Tu querías algo bien serio Conmigo y yo era pecado Porque yo era casado Cometiendo un adulterio Pero al tener tu criterio No quisiste continuar Decidiste terminar La relación de repente Y yo ahí veo tan solamente Tus fotos por celular Que bien, que bien ¡Aba! ¡Vaya, Izarra! ¡Aba! 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 Saludos, Mariela Saludos, Mariela Saludos, Mariela Los dueños ¡Aba! 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 ¡Anbil ¡Ah! ¡Ah! La última mujer que tuve ya Cómo me despreciaba Al ver que tanto la quería De mí se aprovechaba Pero a la vez me decía Que es porque no la ayudaba Y que toda la quincena La cuenta le pagaba Una colegial de sus hijas La cuenta de la luz y el agua Y era tan inconforme Esa condenada ¡Ay, chalea, muchachos! Todo es descaro de decirme un día Que de noche trabajara Para comprar un carro nuevo Y una casa de barriadas De la única manera De que conmigo andaba Y solo por conveniencia Conmigo se casaba Maldigo a la hora en que me enamoré De la persona equivocada Maldigo a la hora en que me enamoré De la persona equivocada Maldigo a la hora en que me enamoré 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 La Feria de Díaz Pimentel Dice Agustín que está prestando La Feria de Díaz Y a veces tan de pena De mi corazón herido Que unicamente lo olvido Aliviará esta condena Fue tu amor una cadena De livianos eslabones Cuyas tiernas tentaciones Apresaron mis sentidos Y claudicaron rendidos A tus tiernas peticiones Amoriel González Que bien Hombre Chapín Hermano Chapín José Castillo Música Marielis Batista Saludos Marielis Mi amiga Y mi vida se fue con ella Ay, yo un becholita Ay, yo, yo, yo Ay, morena Mariel Cortés Ayer miré tu perfil De tu whatsapp y diría Sigues linda todavía Más hermosa y más sutil Mi corazón latió a mil Comando, comando Así Bien, bien A través del celular Yo supe que te casaste Que otro pueblo te mudaste Donde no puedo llegar Aunque te quiero chatear Mi alma me dice que no Que mucho tiempo pasó Pero para suerte mía Yo vi en la fotografía Que el hombre es más feo que yo Ay, yo, yo, yo Ay, cerra Ay, cerra Ay, cerra Ay, cerra Yo, 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 yo Yo arranco Yo arranco en el río Muñoz Yo arranco en el río Muñoz Yo arranco en el río franquil Yo arranco en el río Muñoz Oiga, la mujer bonita Nos vamos pa' la montaña Ya ves, no hay agrios rencores Solo un corazón dolido En espera que el olvido Mitíguelo sin sabores La tristeza, los dolores Tu alma puede ensombre en ser El recuerdo del ayer Busca tu mejor destino Yo buscaré otro camino Igualmente otro querer Al mejor estilo De la gente cancadera Con la maganga Agustín Zaboniego Atamacio Daniel González Rubén Ruc Maestro Luis Cogirio Tradiciones Borgóricas Freddy Gedo Nézimas y Jaco Yo me envío Fiesta De mi compadre Yair Cortés En los saludos A Ana Lorena Mi compadre Son años Trece de mayo El día primero rafo Ruiz Cogirio Gracias por ver el video.